Un muchacho tuvo una enfermedad y en el hospital le cortaron un brazo. El muchacho no pudo superarlo y sufrió una depresión de caballo. Se subió al edificio más alto de toda la ciudad, dispuesto a arrojarse, a tirarse al vacío. Cuando se asomó desde el décimo piso, vio que por la calle pasaba un señor con los dos brazos cortados y bailando. Y claro, el muchacho recapacitó y dijo, hay que ver, yo tengo un brazo menos y me quiero arrojar al vacío. Y ese señor que tiene los dos brazos cortados, bailando feliz de la vida. Y bajó corriendo a hablar con el caballero. Cuando llegó a la calle le dice, caballero, usted ha sido mi inspiración. Yo tengo un brazo menos y me quería arrojar al vacío. Y usted, que tiene los dos brazos cortados, está bailando. Y dice el hombre, bailando no, es que me pica el culo y no puedo rascarme. Se escucha en una casa una fuerte discusión. Se escuchan voces, se escuchan gritos, se escuchan chillíos, acusaciones, insultos. Y al rato sale por la puerta el marido con una maleta. Y la mujer, desde el barcón, gritándole. Ojalá te vayas a un sitio oscuro. Un sitio donde nadie te quiera. Un sitio donde no haya comida. Un sitio donde no tengas sexo. Un sitio que para ti sea un auténtico infierno. Y dice el marido, ¿entonces qué hago? ¿Me voy o me quedo? Uno que le pregunta a su compañero de trabajo. Quillo, qué raro que no haya visto yo hoy a Roberto por aquí. Y le dice el compañero, a ver cómo te cuento yo a ti esto. Roberto está en el hospital. Está muy grave. Está en cuidados intensivos. Roberto se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y le dice el otro, ¿eso cómo hace, Quillo? Si yo anoche lo vi en una discoteca, bailando, disfrutando, en su mejor momento, pasándolo la mar de bien. Y muy bien acompañado por una rubia guapa, alta, voluptuosa, con unas curvas de ensueño. Y dice el otro, sí, sí. Pero es que igual que tú lo viste, también lo vio su mujer. Le dice él a ella, cariño, hoy hacen cinco años que nos conocimos en aquella fiesta de Halloween. ¿Te acuerdas? Y dice ella, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Y qué pasa? ¿Que todavía no te has quitado la careta? Cariño, la semana que viene es mi cumpleaños. Me compras un móvil y dice el novio, ¿un móvil? Y el otro, y dice, el otro me va a comprar una tablet. ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí os dejo unos cuantos chistes buenos, simpáticos, divertidos y graciosos. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias a todos los que habéis suscrito a mi canal, a los que le dais a me gusta a mi página, a los que le dais a me gusta a mi contenido, a los que compartís el contenido, a los que dejáis comentarios, me ayudáis muchísimo, a los que le habéis dado la campanita para que os llegue la notificación. Muchísimas gracias. ¡Vamos a más! ¡Venga, vámonos!